¡Suscríbete! Bienvenidos a la Mieta del Invocador. Treinta segundos para los súbditos. Esto me da muy buenas vibraciones. ¡Avante! Se han generado súbditos. ¡Suscríbete! Tus ojos amenazan tempestad. Me gusta. ¿Crees que podrás gobernar? Ningún problema. No, 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 no. No, 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 no. ¡Adelante! No, 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 no. No, 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 no. Y con 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 y cony con y 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 Buenas vibraciones. Adelante. Creo que se podría gobernar. Dime. Dime. Todo. No necesito. No necesito resplazar. ¡Avante! ¡Avante! ¡Sé lo que me hago! ¡Madre de los santos! ¡Avante! ¡Sé lo que me hago! ¡Avante! ¡Avante! ¡Veo! ¡Veo! ¡Sé lo que le hago! ¡Avante! ¡Veo! ¡Me cago! ¡Veo! ¿Esto no es un mundo que nos viva de aquí? Bloqueme. Los ojos amenazan. ¡Suscríbete al canal! 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 Aplausos 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 ¿Qué es lo que me hago? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ningún problema! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Adelante! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!